De latino al día. Ay, ustedes lo que quieren es chisme y chisme y chisme. Yo creo que la frujera que tiene que subir, ingresar al elevador, es Mayela Rosales. Luego de su comportamiento en la despedida soltera de Adriana Lozada. ¿Ustedes creen que ella sube o ella baja? Si ven el video que yo vi... No, mentira, la pasaron muy bien. ¡Nos divertimos mucho! ¡Abajo, dice! En fin. Alguien tenía que bajar en el día de hoy. Alguien tenía que bajar y esa soy yo. Dejen la envidia. Tú querías estar en la despedida de soltera. Y tú también. ¿Quién no? Claro, pero yo todavía no les he contado lo mejor de la despedida de soltera. Y no se los voy a decir todavía. Mañana se los cuento. ¿Tienes pruebas? Qué mala soy. Sí, hay pruebas. Bueno, su música mueve a millones y ni la primera dama está a salvo. Y por eso sube hoy en nuestro elevador y estamos hablando nada más y nada menos que de Gloria Estefan, quien fue invitada por la primera dama, Michelle Obama, para cantar en el almuerzo anual de las esposas del Congreso que fue organizado por el Congressional Club. Gloria cantó muchos de sus éxitos. Entre ellos, conga, get on your feet, the rhythm is gonna get you, y también mi tierra. Esta última a petición especial de la primera dama por ser una de las canciones favoritas que ella siempre ha coreado de Gloria Estefan. El ritmo se apoderó de todo, la gente que estaba allí, especialmente la primera dama que estuvo de pie bailando al son de la conga durante los 30 minutos de la actuación de esta gran mujer cubana de la cual nos sentimos tan orgullosos como lo es Gloria Estefan. Como lo dice su canción, abriendo puertas. Abriendo puertas. Claro que sí, una representación muy importante de todos los hispanos en este almuerzo también muy destacado. Ay, qué discreto está ese elevador. Mira, con una flechita muy discretita. Qué bueno que sube. Ah, sube, claro que sí. Bueno, un regreso dorado genera que la chica dorada, Paulina, suba en este caso también, luciendo un vestido color rosa, tacones altísimos y una sonrisa de oreja a oreja. Paulina Rubio estuvo de visita en México para presentar la edición especial de su tequila, que solo será distribuida en ese país y está dirigida a las mujeres. Entonces, tras atravesar por un breve periodo en el que pasó de convertirse de madre a la repentina muerta de su padre, Paulina Rubio prepara su nuevo material discográfico en el que trabajará con uno de los productores de Lady Gaga. Ya se la ve en más actividades públicas, se la ve más sonriente y por esa razón, Paulina sube y quiere que las mujeres tomen su tequila. Así es. Solo en México por ahora, eso sí. Y yo estaba pensando este fin de semana en Paulina, que ha estado muy quietecita a través de Twitter, pero ya entonces se le ve que está pasando su periodo de crianza, que es el más fuerte, como son los primeros tres meses. Y también, lamentablemente, la pérdida de su papá la afectó mucho, pero la vida sigue, hay que continuar. Ya va entrando en materia ella, pero bueno. Sí. Una nueva reina también sube en nuestro elevador. Forbes ha publicado su renombrada lista anual de las 100 celebridades más poderosas y este año tiene unas cuantas sorpresas, comenzando con que Oprah Winfrey ha sido desmancada del sitio de honor. Y un adolescente se apoderó de la tercera posición. Bueno, y entonces, ¿quién está en el sitio de honor? ¿Quién? Pues no es otra más que Lady Gaga, quien ascendió de la cuarta posición que obtuvo el año pasado, a pesar de ganar tres veces menos que Doña Oprah, eso sí. Bueno, y esto le cae muy, muy bien a Lady Gaga, ya que hoy, 23 de mayo, es el gran estreno de su álbum, su gran lanzamiento, donde la gente podrá disfrutar de 14 temas, donde ella dice que ha esperado a todos sus mostricos para mostrarles esa gran producción. Para que lo puedan tener en sus manos. Exacto. Ya está disponible en iTunes desde la media noche del día domingo. Felicidades para ella, tuvo un excelente fin de semana en Saturday Night Live, muy graciosa, junto a Justin Timberlake, que es una mujer que siempre da de qué hablar. Sí, señor. Bueno, y un romance que genera que esta pareja también suba, no bajan, suben. Y quién nos iba a decir que después de tanto negarlo, Gerard Piqué y Shakira iban a estar tan abiertos y dispuestos a compartir con el mundo entero y el día de su romance. A ver, pero ¿dónde están metidos? En el camerino. En el camerino. Bueno, mírenlos allí. Se tomaron una foto mirando hacia el espejo. ¿Y qué fue el que la puso? Y esa, además de verlos allí tan felices juntos, no solamente en los estadios de fútbol, en los restaurantes, también dentro del camerino. Él siempre apoyándola a ella y, por supuesto, la cantante colombiana se le ve sumamente feliz. Nosotros no estábamos acostumbrados también a ver de esta manera a Shakira con su ex Antonio de la Ruja. Siempre la veíamos como muy distante con él. Esta imagen se produjo en el concierto de Polonia, donde Piqué fue a ver a Shakira y, bueno, él tiene acceso directo al camerino. Claro, ella también tiene acceso directo a los vestidores del Barça. Qué bueno, qué bueno. Tú sabes que cuando la gente se publica las cosas como que eso es más fácil. Suerte de ella, irán algunas damas, ¿no? Bueno, sí. Ahí estamos complementando con su más reciente video que lo mostrásemos la semana anterior. Así que Shakira sigue subiendo en nuestro elevador, nunca baja. Y siguen saliendo las fotos porque también había una foto ahí de ellos en un hotel, como un poco desprevenidos, ligeros de ropa. El romance, el romance. El amor, el amor. Muy bien. Están muy enamorados, qué bueno. ¡Gran concierto, gran! Por esa razón, sube. Anunciaron que Mark Anthony estará de gira por todo Estados Unidos de nuevo. Él es uno de los mejores cantantes del momento y verlo en vivo es toda una experiencia, dicen aquellos que han tenido la oportunidad de verlo. Mark Anthony arrancará el próximo 1 de septiembre en Minneapolis. Las entradas se venden desde el pasado viernes. El 16 de septiembre estará en Miami y el 18 en Orlando, aquí en la Florida. Por esa razón, sube porque sus fanáticos quieren tener contacto con él y bueno, qué mejor que una gira para verlo en vivo y en directo. Por cierto, ¿cómo le diría Luis Miguel en su concierto el fin de semana? Bien, bien. Escuché por ahí que le fue bien. Yo vi un par tuitazos que estaban muy contentos de la presentación de Luis Miguel. Sí, qué bueno. Me alegro muchísimo por él. Todavía hay mujeres que les gustan. Luis Miguel y su música. Y demás. Bueno, felicidades por él. O si no, preguntémosle a Daisy Fuentes. Sí. Que todavía paga. Que el sol la quema ella. El sol eterno de Daisy. Pero bueno, Ricky Martin tiene 3 millones de razones para celebrar. Por eso, esa es la razón de que él sube nuestro elevador. En total, son 3 millones los seguidores que él tiene en Twitter. Además, la más reciente visita de Ricky Martin a México, sirvió para ver que el Divo está atravesando un luminoso momento en su carrera y además que está en su mejor estado físico. El astro boricua quema muchas calorías por concierto y para esto tiene que tomar ciertos cuidados a la hora de comer. En su más reciente estancia en México, el intérprete de lo mejor de mi vida eres tú, pidió que le trajeran comida típica de este país, incluidos arrachera, un corte especial de carne de res. Exacto. Arrachera. 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 Un corte de carne especial. Un corte de carne. Y tacos al pastor. Ay, qué divino. No carne embutida, no. Esos tacos al pastor me encantan. Pero él pidió algo especial, específico. Claro, estos eran rellenos con carne de cerdo y res y especies de la zona, aunque le dijo no a las tortillas, quiere decir que… Tortillas, nada. No, pero espérate, pero esto no era tacos al pastor, esto era más bien como una fajita, pero bueno. Pero él también come botellas y que come, toma, toma bebidas energéticas pero que no tengan azúcar. De tortillas, nada. Como el jugo de papaya que yo me tomo, sin azúcar. Cero la tortilla. Cero tortilla, pura carne nada más. Y de buen corte. Es decir, que estoy muy molesta, señor director, con usted. Porque va a volver a bajar, a subir. ¿Qué pasó? O sea, la única que bajó en el elevador fui yo. Muchas gracias. La única que se portó mal. El fin de semana. Ante los ojos del rey. ¿Dónde está la señal otra vez? ¿Qué es esto? Alguien tenía que bajar en el día de hoy. Tenemos las fotografías por ahí otra vez. No, lo que es revelador es el video que no podemos mostrar. Te mueres por mostrarlo. Yo me muero. Pero no, vas a tener que hacer maravillas para poder quitarme el iPhone. Ahí están, ahí están. Todas bajan porque se portaron mal con ese muñeco inflable. No pidieron stripper pero sí muñeco inflable, ¿no? Ya las tenemos. Las cosas que el muñeco... No. Las cosas que el muñeco hace no las hace uno de verdad. Escuchen eso. En fin, con que volvemos luego y la pausa mejor. Bueno, tendremos una gran entrevista con el Servicio de Animales Domésticos del Condado Lee que está de estreno. Y nosotros aquí en The Latinos al Día y en Azteca estamos apoyando esta iniciativa. Bueno, al regresar en Diálogo a Fondo iniciamos una serie de tres entregas para promover el activismo en la comunidad, el activismo en materia de inmigración y otro tipo de temáticas de mucha importancia para nosotros. Ya regresamos con más. Los grandes eventos y el entretenimiento también están en Harborside Event Center.